Ya no más De mi corazón el odio y el rencor desaparecieron La envidia y la codicia para mí murieron Los pensamientos suicidas se deshicieron Cuando la luz de Cristo entra a mi vida vieron La aromática se encasa deprimido y rechazado Buscando por alguien ser amado Del modo que el que está en Cristo ha resucitado Todas las cosas son nuevas, las cosas viejas pasaron Gracias Señor, tú lo has cambiado todo Hoy mis comisiones son fuertemente claras Desde que llegó Jesús soy diferente En ningún otro hay salvación Esto es Cristo céntrico Cristo céntrico Ya no más amigo, siga por el mundo herante Divagando en la calle, si eres un diamante Porque sigue siendo del pecado esclavo Si Cristo venció al diablo con maderas y tres clavos Ya no más levántate en el nombre, que sobre todo nombre La cadena se rompe pa' que el mundo se asombre Porque no hay otro nombre, dando a los hombres Solo en el nombre de Jesús Ya no más la esquina, donde mi vida desperdiciaba Ignorando los predicadores que Dios me mandaba Los que me decían, joven, Cristo te ama Y me daban un tratado y yo el tratado lo votaba Hoy mis comisiones son fuertemente claras Sin Jesús es vivir una vida condenada Amargada, destrozada, cansada, frustrada Ya no más buscando agua en una fuente enverenada Hoy digo ya no más porque Jesús me ha conquistado Su reino en mi corazón ha manifestado El capítulo de perdición en mí ha terminado Pero el de una nueva vida en Cristo ha comenzado Las vendas que ataban mis ojos fueron arrancadas Las cadenas que me cautivaban fueron destrozadas Mi vida completamente ha sido transformada Por el Jesús que yo negaba cuando de él me predicaba Ya no más aquel camino oscuro llegó a su fin Si Jesús lo hizo conmigo, ¿por qué no por ti? Hoy soy feliz de verdad, ya no tengo que fingir Desde que llegó Jesús soy diferente Ya no más aquel camino oscuro llegó a su fin Si Jesús lo hizo conmigo, ¿por qué no por ti? Hoy soy feliz de verdad, ya no tengo que fingir Desde que llegó Jesús soy diferente Ya no más aquel camino oscuro llegó a su fin Si Jesús lo hizo conmigo, ¿por qué no por ti? Hoy soy feliz de verdad, no tengo que fingir Desde que llegó Jesús, soy diferente